Que no critiquen este ritmo, no hay nada que sea más sano, lo digo yo. Mi abuelo que bailaba en su tipo chaletón, le daba a mi abuelita favoroso apretón. En cambio yo me canto con mi novio de bailar, y ni siquiera puedo su mano acariciar. Que no critiquen este ritmo, no hay nada que sea más sano, lo digo yo. Mi mami si bailaba bien podía conversar, la música era suave, se podía hasta cantar. En cambio yo me canto con mi novio de bailar, con este ruido loco no se puede declarar. Que no critiquen este ritmo, no hay nada que sea más sano, lo digo yo. Cuando una mini pala yo me pongo mi amor, la gente odorizada no merece caminar. No sé de qué se espalda ni les causa terror, pues todo lo bonito se debe enseñar. Que no critiquen este ritmo, no hay nada que sea más sano, lo digo yo.